Shanna Grace terminó una relación en la que ya no se sentía a gusto, pero su expareja simplemente no pudo aceptarlo. A pesar de que Shanna denunció en varias ocasiones que estaba siendo acosada, nadie hizo nada por ella y al final terminó perdiendo su vida. Sin más que agregar, rebobinamos un poco y veamos cómo comenzó todo. Shanna Grace nació en el año 1996 en Portslade, Inglaterra. Shanna era hija única y vivía junto a su madre Sharon Grace y su padrastro Richard Green. Ella fue descrita por sus padres como su hermosa niña, una hija amable, reflexiva y cariñosa, que siempre pensaba en los demás y que traía alegría a todos aquellos que la conocían y la amaban. Para sus amigos, ella era la madre de su grupo. Shanna era muy centrada y madura para su edad, y por esto la conocían como mamá Shanna. En el año 2013, terminando la secundaria, Shanna comenzó una relación junto a Ashley Cook, mejor conocido simplemente como Ash, quien se desempeñaba como carpintero. Ellos tenían una muy buena relación e incluso planeaban casarse. Para el año 2015, Shanna comenzó a trabajar como recepcionista en una empresa bastante respetable, llamada Brighton Fire's Alarm. Este era su primer trabajo formal, el cual le permitiría ahorrar para su boda. En abril del 2015, Shanna y Ash terminaron su relación. No me queda muy claro la razón, puesto que no es mucha la información que hay respecto a esto. Pero el punto es que Shanna comenzó a ver con otros ojos a su compañero de trabajo, Michael Lane, un mecánico de 26 años. Ellos comenzaron a salir durante varias semanas, pero Shanna estaba muy confundida. No sabía si volver con Ash o simplemente seguir con Michael. En julio de ese mismo año, 2015, Shanna finalmente se decide por Ash y corta toda su relación con Michael, sin saber que esto desataría su peor pesadilla. Michael simplemente no pudo soportar la idea de que Shanna prefiriera a su exnovio sobre él, y de a poco comenzó a obsesionarse con ella. Primero, le envió a Shanna un ramo de flores por su cumpleaños número 19. Shanna se quejó de esto con su jefe, ya que ella consideraba que ese regalo era inapropiado. Días después, descubrió que le habían pinchado las llantas de su auto, y curiosamente, Michael apareció de la nada y se ofreció a cambiarlos. Luego, Ash vio que su auto había sido rayado por algo así como una llave. En su parabrisa, había una nota que decía, Querido Ash, Shanna te ha engañado, y siempre te engañará. ¡Feliz año nuevo! El 8 de febrero del 2016, Shanna presentó lo que sería su primera denuncia ante la policía de sus ex, de que Michael Lane la estaba acusando. Las autoridades respondieron de inmediato, rastreando a Michael y advirtiéndole que dejara a Shanna en paz. Él lo hizo, pero no por mucho tiempo. El 24 de marzo, a altas horas de la noche, Michael persiguió a Shanna por la calle donde vivía, mientras ella hablaba por teléfono. Él se lo quitó de la oreja y la jaló por el pelo. Shanna volvió a quejarse a la policía de sus ex, pero cuando los agentes interrogaron a Michael, él le mostró mensajes entre él y Shanna, que según él, probaban que aún estaban en una relación. Debido a esto, los oficiales alegaron que ya que ella no había mencionado que estaban en una relación intermitente, por lo tanto, y cabe recalcar, a pesar de que Shanna había sido agredida por su supuesto novio, igualmente era ella quien debía ser castigada. Shanna fue multada con 90 libras por perder el tiempo policial, mientras que Michael, aunque fue arrestado por asalto, salió libre sin cargos. La policía le mencionó a Shanna que dependía de ella presentar pruebas de que estaba siendo acosada. Desesperada y aterrada, Shanna arregló un sistema mediante el cual amigos y familiares se contactaban entre sí si nadie la había visto o oído hablar de ella durante un par de horas. Además, ahora tenía más que claro que Michael había guardado sus mensajes privados y estaba listo para usarlos, y ella temía que él los difundiera. Después de ser multada, Shanna renunció inmediatamente a su trabajo y Michael Lane fue suspendido. Una semana más tarde, renunció. A pesar de todo esto, de una u otra manera, Shanna se mantuvo en contacto con él. La razón no está clara, pero muchos consideran que ellos tenían una relación bastante compleja. Michael era 8 años mayor que ella, y debido a su inexperiencia, Shanna no sabía cómo tratar con él. Trágicamente, cuando buscó la ayuda de la policía, le dieron la espalda. Algunos creían que Shanna estaba luchando por manejar una relación imposible, mientras que para otros, ella simplemente estaba aterrorizada por las amenazas de Michael de quitarse la vida si ella dejaba de verlo. Para julio del 2016, Shanna se estaba quedando en casa de su novio Ash. El 9 de julio, Michael se la ingenió para robarse la llave del patio trasero y entrar a la casa para observarla mientras ella dormía. Aunque, ella realmente estaba despierta. Había escuchado pasos y se escondió debajo del edredón, y luego escuchó a un hombre respirar en su habitación. Poco después, el hombre se fue, y cuando Shanna miró por la ventana, vio a Michael alejándose. Shanna decidió llamarlo para reclamarle por haber tomado la llave, y aprovechó de grabar la conversación. Según registros, se dijo lo siguiente. Simplemente no lo vuelvas a hacer, y si vuelves a acercarte a la casa, yo... No, no lo haré. No volveré a acercarme a la casa. No volveré a contactar contigo, ¿ok? Eso es lo mejor. ¿Para qué seguir dando vueltas en este círculo vicioso? Sí, lo sé. Lo siento. Eso es todo, y sé... Sé que no. Bueno, no lo aceptarás y eso. Pero aún lo siento, ¿ok? Sí, bueno, realmente no sé qué más decirte. Creo que está tan mal y tan fuera de lugar. Definitivamente. Podrías haber hecho cualquier cosa. Podrías haber hecho cualquier otra cosa. Pero mientras duermo, eso es extraño. Simplemente no estoy bien de la cabeza. Si lo estuviera, no lo haría. Bueno, tal vez necesites ayuda entonces. Tal vez tengas que hacer algo al respecto y dejar de llorar y enfadarte por eso. Sí, lo sé. Aunque no sé qué hacer. Sé que tengo un problema y eso. No quiero que me digan que estoy enojado y eso. Bueno, entonces no hagas locuras. No puedes robar la propiedad de alguien y esperar que estemos bien con eso. Obviamente, algo no está bien en mi cabeza. Y no sé qué es. Pero sé que necesito averiguarlo. O estar encerrado o algo así. ¿Puedes simplemente no decirle a nadie, por favor? No quiero que todos en el pueblo lo sepan. Michael devolvió la llave ese mismo día. Pero los oficiales lo estaban esperando. Confesó. Pero para sorpresa de todos, no fue acusado de llanamiento de morada ni de acecho. Sino que simplemente fue advertido por el robo de una llave. A pesar de sus lamentos en esa llamada telefónica y las advertencias de los oficiales, Michael no se detuvo. En las siguientes 24 horas, Shanna recibió alrededor de 7 llamadas telefónicas de un número bloqueado. Pero las autoridades le dijeron que no había líneas de investigación y que ese caso quedaría archivado. Michael terminó colocando un rastreador debajo del auto de Shanna. Ella nunca supo que estaba allí. Pero notaba en su espejo retrovisor que Michael la seguía y aparecía en clubes cuando ella se encontraba con amigos. Cada 10 días a altas horas de la noche, Michael regresaba para cambiar las baterías. El 12 de julio, ella informó a la policía que Michael la estaba siguiendo. Pero la policía trató el caso como bajo riesgo y que ellos informarían al oficial investigador. El 4 de agosto, Shanna vio a Michael merodeando fuera de su casa. Ella le comentó esto a su amiga Joanne Pumphrey y le dijo que temía que la policía no le creyera debido a su multa anterior por perder el tiempo policial. Aunque Joanne fue testigo de esto, Shanna no denunció este incidente a la policía. El 23 de agosto, Shanna y Michael se vieron en un hotel, donde nuevamente se acordó que su relación había terminado. Pero él se negó a aceptarlo. Y es así como bajo todo este contexto es que llegamos al día de los hechos. El 25 de agosto del 2016, Shanna Grace, de 19 años, no se presentó a trabajar en el departamento de cuentas de la empresa Hope Palmer & Harbour. Esto era inusual y debido a los problemas por los que estaba pasando, encendió todas las alarmas. Ese mismo día fue encontrada boca abajo en la cama de su habitación, por el padre de Ash, Ian Cook. La habitación estaba llena de humo. Al parecer, había sido apuñalada y habían intentado quemar su habitación. Habían dos intentos de fuego sobre la alfombra y la cama. Se encontró una caja de fósforos en el suelo y se había encajado un trozo de cartón en la puerta para mantenerla cerrada. Por obvias razones, el primero a ser señalado y cuestionado fue su exnovio. Michael Lang fue arrestado el mismo día en su entonces lugar de trabajo en Burgess Hill. El primero dijo que no había estado en la casa de Shanna, pero luego cambió su versión. Le dijo a los oficiales que por la mañana había ido a la casa de Shanna y la puerta principal estaba abierta. Al entrar, la vio tirada en el suelo apoyada contra su cama. No llamó a la policía ni la ambulancia porque le entró el pánico y dijo que pensaba que la policía lo culparía. Cinco días después de los hechos, un par de zapatillas deportivas manchadas de sangre con el ADN de Michael Lang fueron descubiertas muy cerca de la zona. Además, unas cámaras de seguridad lo habían capturado comprando latas de gasolina en el estacionamiento de un supermercado la noche anterior. Otras cámaras del vecindario lo capturaron caminando hacia la dirección de Shanna y visitando un cajero automático, donde después de matar a Shanna, usó su tarjeta de crédito para retirar 60 euros de su cuenta. Finalmente, en septiembre del 2016, fue acusado de asesinato y puesto en prisión preventiva. En marzo del 2017, comenzó el juicio en contra de Michael Lang, de 27 años, el cual solo duró dos semanas. En este juicio se revelaron todos los detalles que les acabo de contar. Michael Lang se había mantenido en su versión de que había encontrado a Shanna así en esa condición, por lo cual fue nuevamente cuestionado de que las cámaras de seguridad mostraban cómo fue a una tienda para que le revisaran un boleto de lotería. Le preguntaron, ¿por qué harías eso después de ver a tu exnovia desplomada contra su cama aparentemente muerta? Porque no quería que lo que vi fuera cierto, respondió. Michael Lang dijo que dejó la vivienda de Shanna y regresó a su casa, pero no le contó a nadie de su familia sobre su descubrimiento porque no sabía qué hacer y no quería tener la culpa. Después de ducharse, dijo que fue a que le revisaran el boleto de lotería y luego notó sangre en sus zapatillas blancas. En este punto, las sirenas estaban sonando, así que las escondí a lo largo del camino, dijo. También se deshizo de una camiseta después de entrar en pánico cuando las sirenas sonaron. Joan Pomfrey, la amiga de Shanna, también declaró en el juicio. Ella mencionó que Shanna no denunció el incidente del 4 de agosto porque sintió que no le creerían. Ella le dijo que si le iban a creer porque ella iría como testigo, pero ella no quiso porque seguro pensarían que estaba exagerando. Esa tarde, Pomfrey llevó a Shanna a su casa después de que ella almorzara con un compañero de trabajo. Shanna le había dicho que seguía teniendo la sensación de que alguien la estaba mirando o siguiendo y luego le dijo que pensaba que Michael había puesto un rastreador en su teléfono o en su auto. Revisaron la casa en caso de que hubiera enviado algo a través del buzón o puesto algo dentro de una pequeña ventana abierta, pero no vieron señales de nada. Para tranquilizar la mente de Shanna, condujeron por el área nuevamente y vieron a Michael y a su auto estacionado muy cerca. Shanna salió y le gritó que se detuviera y él dijo que estaba esperando obtener una visa para irse a China y le dijo que hablara con sus abogados sobre el reembolso de algo de dinero. Pomfrey dijo que lo confrontó y le preguntó qué estaba haciendo. Le dijo que Shanna solo tenía que llamar a la policía y que lo arrestaría. Él se disculpó y dijo que era una estupidez. Un amigo también habló de una conversación inusual que tuvo con Michael Lane pocas horas después de la muerte de Shanna Grace. Michael llamó a Richard Miles Dutcher alrededor de la una de la tarde del 25 de agosto y le preguntó si había tenido noticia de Shanna. Richard dijo que Michael normalmente no lo llamaba, por lo que pensó que era fuera de lo común. Richard también declaró que él conocía a Shanna desde hace un año y que durante ese tiempo tuvieron una relación intermitente. Dijo que salía a beber con ella y que a veces pasaban la noche o más tiempo juntos. Dijo que tuvieron relaciones por última vez una semana antes de los hechos y se enviaron mensajes de Snapchat alrededor de las 7 de la mañana de ese día. Aunque no se mostró ninguna prueba de esto. Según la fiscalía, lo que pasó ese fatídico día fue lo siguiente. Alrededor de las 7 y media de la mañana del 25 de agosto del 2016, ocho meses después de que comenzara el acoso, Michael Lane vio como el novio de Shanna y sus dos compañeros de piso se iban a trabajar. Sabiendo que Shanna estaba sola, Michael entró en la casa, tomó un cuchillo de la cocina y le cortó la garganta a Shanna. Luego intentó prender el fuego la escena para así destruir cualquier evidencia. En el juicio, también se escuchó que Michael Lane se negó a aceptar su ruptura y decidió que nadie más podía estar con ella, diciéndole a un amigo, ella pagará por lo que ha hecho. A pesar de su declaración de no culpabilidad, Michael Lane fue declarado culpable del asesinato de Shanna y encarcelado de por vida, con un mínimo de 25 años. Es decir, que luego de que cumple 25 años, podrá optar a la libertad condicional. El juez de primera instancia, Sir Nicholas Green, le dijo, Le robaste la vida a Shanna y has causado un dolor incalculable a su familia y amigos. Este fue un asesinato sin corazón. No he detectado en ti ninguna apreciación de la devastación que has causado, ni he detectado remordimiento. El juez también criticó poderosamente a la policía de sus ex. Con respecto a la multa de 90 libras de Shanna por supuestamente perder el tiempo de la policía, dijo, Aparentemente, los que investigaban no apreciaban que una mujer joven en una relación sexual con un hombre pudiera al mismo tiempo ser vulnerable y estar en riesgo de daño grave. La policía sacó conclusiones precipitadas y Shanna fue estereotipada. Cuando ocurrieron más incidentes de acoso, Shanna no se quejó a la policía porque sintió que sus quejas no serían tomadas en serio. Michael Lamb sintió que si continuaba con su comportamiento de acecho excesivo, era muy poco probable que la policía hiciera algo. Y continuó a pesar de que la policía le había advertido que se mantuviera alejado de Shanna. De acuerdo con una investigación de la Oficina Independiente de Conducta Policial, los oficiales que ignoraron la advertencia de Shanna, uno de los cuales ya se encontraba retirado, se enfrentarían a medidas disciplinarias. La policía de su sexo se disculpó con la familia de Shanna y sus padres respondieron que ya era muy tarde. Nuestra hija transmitió sus preocupaciones a la policía, pero en lugar de ser protegida, fue tratada como una criminal. Ella pagó con su vida la falta de capacitación, cuidado y mala actitud del cuerpo policial, dijeron en un comunicado. Con respecto a Ash Cook, el novio de Shanna, él dijo tener el corazón roto. Y todos los días se pregunta si Shanna aún estaría aquí en este mundo si ellos no hubiesen vuelto. Todo el tiempo que estuvimos separados, todo lo que quería era que Shanna regresara. Ni siquiera podía mirar a otra chica. Michael no podía soportar el hecho de que ella me hubiera elegido a mí sobre él. Podía ver cuánto nos amábamos. Creo que eso fue lo que le empujó al límite. Habría sido muy difícil no recuperarla, pero no lo habría hecho de saber todo esto. En diciembre del 2020, la familia de Shanna, incluida su madre Sharon, lanzaron una demanda legal contra la decisión del forense de no realizar una investigación más completa. En una audiencia remota en el Tribunal Superior, argumentaron que era necesaria una investigación completa, independiente y centrada, para considerar si la muerte de Shanna podía haberse evitado y cómo evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. El abogado dijo que se debía considerar el contexto antes del asesinato, ya que otras 12 mujeres fueron acechadas o acosadas por Michael Lang en los meses previos a la muerte de Shanna. La forense Veronica Hamilton dijo que entendía la preocupación de la familia a nivel humano, pero dijo que las investigaciones y el juicio de Michael Lang habían cumplido la función de una investigación completa. El 31 de diciembre, el juez Garhan falló a favor de la forense y dijo que tenía razón al encontrar que las obligaciones del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos que consagra el derecho a la vida fueron satisfechas por consultas. El abogado quien representó a la familia de Shanna Grace dijo en un comunicado, esta decisión es enormemente decepcionante. Ahora necesitaremos tomarnos un tiempo para considerar el fallo con la familia de Shanna y decidir nuestros próximos pasos. En marzo de este año 2021 fue transmitido un documental de este caso por Sky Crime. Dicho documental expuso nuevamente todas las fallas que tuvo la policía. Tom Milson de la Oficina Independiente de Conducta Policial dijo a los realizadores del documental que la policía falló a Shanna Grace. En un comunicado, la policía de su sexo dijo, Hace tiempo que aceptamos que cometimos errores en este trágico caso y nuevamente nos disculpamos por las fallas destacadas. Lo que pasó no debería haber pasado y hemos aprendido muchas lecciones. Desde entonces hemos invertido más recursos, hemos proporcionado una mejor formación y hemos mejorado los procesos para evitar que esto no le suceda a nadie más. El policía que emitió la multa de 90 libras a Shanna Grace, Trevor Godfrey, fue declarado culpable de mala conducta por la policía de su sexo en julio del 2020. Tres agentes de policía enfrentaron audiencias por mala conducta y otros tres agentes de policía y tres miembros del personal de la policía recibieron asesoramiento y capacitación en materia de gestión. Shanna Grace tenía tan solo 19 años y toda una vida por delante. Ella ya había decidido que quería estar junto a su novio de más de tres años e incluso planeaban comenzar su familia el año siguiente. Es lamentable que alguien simplemente no acepte un no como respuesta, independientemente de la situación en la que se encontraran. Shanna ya no podrá casarse y mucho menos tener un hijo. Todo porque alguien se creyó dueño de su vida y al final terminó acabando con ella. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Gracias a los miembros del canal por siempre apoyarme. Como siempre les digo, cualquier duda o sugerencia me la pueden dejar en la caja de comentarios. No olviden darle like al video y aquí les dejo mi segundo canal de casos por si aún no lo conocen. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.